¿Cuál es el valor de Z si sobre el 6.3% de todos los posibles valores de Z son más pequeños? Hagamos un gráfico para comprender mejor esto. Si los valores son más pequeños, ese es 6.3% que en decimales es 0.0630. Recuerden que ese dato se obtiene al tomar la cifra porcentual y se divide entre 100. Entonces, si son más pequeños deben estar a la izquierda. Lo que hacemos ahora es buscar en la tabla esa área. Entonces, cuando la encontremos, vamos a determinar a continuación el valor de Z. Y en este caso es Z igual a negativo 1.53. Inciso B, 2.5% de todos los posibles valores de Z son más grandes. Como los valores son más grandes, deben estar a la derecha. Pero recordemos que la tabla de Z nos da el acumulado, es decir, el área que está a la izquierda. Por eso es que tenemos que restar 1 menos 0.0250. Y eso nos da 0.9750, que es el área que vamos a buscar en la tabla. Y este valor resulta ser 1.96. El 90% de todos los posibles valores de Z son más pequeños. Esto corresponde a un área del lado izquierdo. Como ese es el área que nos da la tabla, buscamos ese valor. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores, no tenemos un área exacta de 0.900. Así que hacemos lo siguiente. Buscamos los valores entre los cuales está 0.900. Y aquí pueden apreciar que son 0.8997 y 0.915. Para aproximar, entonces vamos a determinar cuál de esos dos valores está más cerca a 0.900. Si no lo podemos visualizar directamente, podemos hacer la resta. restando siempre el mayor menos el menor. Entonces, estas son las distancias de los dos números a 0.900. El que está más cercano es 0.8997, por lo que nuestra respuesta va a ser entonces 1.28. ¿Cuál es el valor de Z si sobre el 5% de todos los posibles valores de Z son más grandes? Entonces, al hacer el gráfico y considerando que los valores de Z son más grandes, es decir, estamos hablando de un área que está a la derecha, sacamos el complemento para obtener el área de la izquierda, que en este caso es 0.9500. Cuando buscamos en la tabla, nos damos cuenta que no aparece ese valor de área, por eso tomamos los dos valores entre los cuales está 0.9500. Y ahora determinamos a cuál está más cerca. Al hacer la diferencia, vemos que ambos números están a igual distancia. En este caso, lo que vamos a hacer es sacar un promedio de los dos valores de Z para obtener nuestro Z final. Así que tomamos nuestros valores, los sumamos y los dividimos entre 2. Y esto nos da 1.645, que es nuestra respuesta. Y esto nos da 1.645, que es nuestra respuesta.